Bueno rápidamente una comparativa entre el iPhone SE 2022 y el Poco X3 Pro un teléfono a la marca Xiaomi Se supone que los iPhones son muchísimo mejor en lo que es fotografía y en especial en vídeo Y más ahora hoy en día en donde mucha gente está subiendo vídeos en TikTok Aquí a partir de este momento van a ver ustedes como yo comienzo a mover muy fuerte Bueno los dos teléfonos teniéndolos uno contra el otro Y pueden ver como el iPhone SE 2022 está quedando muy atrás así que no sé qué está pasando Hay algo que está pasando, hay obsolencia programada en estos teléfonos de iPhone Así que tengan muy en cuenta que van a comprar, comenten qué opinan ustedes y suscríbanse al canal